La brigada de aviación número 25 como parte de la división de aviación asalto aéreo es una unidad operativa menor que administra el recurso más importante que tiene el sistema aviación y la fuerza que es el recurso humano. Lo que estamos haciendo el día de hoy es la materialización de todas las capacidades del sistema de aviación. Aquí vemos no solamente a nuestros hombres sino vemos también a nuestras aeronaves que están en este momento embarcando en los aviones y van a desplegar las tripulaciones, los pilotos, los controladores aéreos, los bomberos, los tanqueadores, los rescatistas, todo este personal que hace parte de la capacidad de aviación y van a ser desplegados a los diferentes batallones de movilidad y maniobra que hacen parte de la brigada de aviación 33 y asimismo van a tripular o van a volar las aeronaves que tienen un alistamiento gracias a la misión de la brigada de aviación número 32 de aviación. Hay unas actividades que son previas a este relevo y es donde nos sentamos a organizar, a planear, a revisar todos los requerimientos que deben de tener nuestras tripulaciones para que sean tripulaciones que están actualizadas en su entrenamiento, en sus certificados médicos de vuelo, en todas estas actividades que son requisitos que son necesarios para cumplir adecuadamente su misión. Ya en el día de relevo como tal iniciamos todo de la mano de Dios, damos el espacio a nuestro padre del fuerte militar de Tolemaida para que haga la bendición de nuestras tripulaciones. Después de esto empezamos a hacer énfasis en los puntos más importantes que deben tener en cuenta nuestros pilotos, nuestros tripulantes. Hablamos del ambiente operacional, de las últimas acciones del enemigo, hablamos de los riesgos que tienen como tal en la parte de aviación, riesgos meteorológicos, los riesgos de igual forma que pueden encontrar ellos en cuanto a condiciones meteorológicas, en cuanto a los vientos. Todas estas condiciones que en un momento pueden afectar la operación segura de nuestras aeronaves. Se hace énfasis en que debemos de mantener o preservar esta capacidad esencial, vital, estratégica de nuestro ejército, ya que es la encargada de brindar esa movilidad y maniobra a nuestros soldados. Es la encargada de llevar esa motivación, de llevarles la comida a nuestros soldados, de hacer los apoyos de fuego cuando están en combate, de evacuar los soldados heridos, de igual forma cuando son afectados por las diferentes amenazas. Y así mismo, de igual forma, darle la moral para sacarlos de permiso, llevarles la munición cuando están en combate, llevarles las comunicaciones. Todo esto que es fundamental para esa movilidad y maniobra que necesita nuestro ejército. Estas tripulaciones que están embarcando hoy en nuestros aviones duran 20 días desplegados, duran 20 días desplegados y eso es también articulado con un plan o con una directiva de rendimiento de tripulaciones. Estos pilotos pueden durar un máximo de 30 días en operaciones y pueden volar un máximo de 90 horas y por lo tanto necesitamos estar relevando esas tripulaciones para que en un momento dado tampoco se vayan a ver afectadas las operaciones en cuanto a seguridad operacional por un fenómeno, por una situación de fatiga o algo que pueda afectar la seguridad de vuelo. La aviación del ejército está cumpliendo precisamente en este mes 26 años de su reactivación y es una capacidad que precisamente fue reactivada porque es una capacidad vital, es una capacidad esencial para nuestro ejército y es una capacidad que se reactivó y va a seguir apoyando a nuestros soldados. Nosotros tenemos un eslogan en aviación y es que la aviación del ejército es y seguirá siendo las alas en las botas de nuestros soldados. Tenemos que nosotros hacer honor a ese eslogan y todo lo que hacemos es para transportar, mover a nuestros soldados de la manera más segura y apoyarlos con todo el compromiso, con todo el esfuerzo y con mucho profesionalismo, estandarización y seguridad operacional.